¡Viva el mundo! Te pides más, después de más Decesión, contradicción Tus temores son claros, que el amor No arriesgas nunca el corazón Que se adelante, la razón Todos mis cuantas frías ¡Ven, ven, ven, ven Hasta el mar, el mar, el de Lleguín ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Combina! ¡Ven, ven, ven, ven! Me diga el vuelo al plasma, que se va. En el día es más tarde, yo sé, yo, ya no estás. Y en muchas horas, con un sol y un pirata, de amor, que se hace valiente, sin dolor. En el día es más tarde, yo sé, yo, ya no estás. Sin mirar, con la idea, en el vuelo al plasma, que se va. En el día es más tarde, yo sé, yo, ya no estás. En el día es más tarde, yo sé, yo, ya no estás. Y en el día es más tarde, yo, ya no estás. ¡Ya se va! ¡Me he querido, ya está bien! ¡No sé, no! ¡Ya no estás! ¡Me he querido, ya está mal! ¡No te va! ¡No te oí! ¡No siempre son ellas por el camino! ¡No, no siempre son ellas por el camino! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡No se va! ¡No me he querido, ya está bien! ¡No se va! ¡No te va! ¡Gracias!